Ubisoft Especial Fíjame a disparar Todo Lugas para todo Todo Lugas para todo Cada uno tienen Un bruto en el diablo Un bruto en el diablo Un bruto en el diablo No sé cómo se Cámara sobre el dolor No sé cómo se Cámara sobre el dolor Todo menos bien Cámara sobre el dolor Cada uno tiene un brinco especial El cuerpo es para todos, pero la única para todos igual El cuerpo es para todos, pero la única para todos igual Cada uno tiene un brinco especial 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 ¡Gracias!